Poniendo de manifiesto la importancia del único elemento sin el cual la danza sería imposible, el bailarín. Con la temática presos, recibimos con un gran efectuoso aplauso a los alumnos del tercer año de secundaria, que se escuchen fuerte los aplausos de todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.